Tiene la palabra Jennifer Pedrazo, ella es estudiante de Economía y representante estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional y nos va a hablar del sistema de educación terciaria. Jennifer, siga por favor. Muy buenos días para todos, para Jorge Robledo y para todos los, la audiencia que tenemos en este momento. Como lo decía el profesor Robledo, yo soy estudiante de Economía de la Universidad Nacional y soy representante estudiantil. Hoy vengo a hablar en nombre de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, que es una organización que agremia a los representantes de universidades públicas y privadas y que sobre ese aspecto se ha pronunciado en varias ocasiones porque, digamos que a nuestro parecer, acaba el aspecto de la calidad en la educación superior. Aquí ya hemos hablado sobre la crisis presupuestal de las universidades, pero como si esto fuera poco, el gobierno nacional también está empeñado en acabar con la calidad de estas instituciones. El Sistema Nacional de Educación Terciaria, y esta es la tesis que yo voy a demostrar a continuación, tiene dos objetivos. Por un lado, hacer una reforma laboral, dado que abarata la mano de obra y reemplaza a los profesionales por técnicos y tecnólogos, así como introducir el ánimo de lucro en la educación superior. ¿Por qué digo esto? Quisiera contextualizar un poco porque en Colombia hay tres tipos de educación superior. Por un lado está la educación profesional y universitaria, cuyo objetivo es la creación de nuevo conocimiento, de investigación y de extracción de leyes que expliquen la práctica de las labores y los oficios de la sociedad. O sea, la ciencia, la investigación y el nuevo conocimiento. También está la educación tecnológica, cuyo componente también, digamos, que está compuesto por la educación, digamos, teórica, pero también tiene un énfasis fuerte en las tareas de oficio y en la labor concreta. Y finalmente tenemos la educación técnica y la educación para el trabajo. Esta educación únicamente se enfoca en las labores del oficio. Es decir, digamos que, como ustedes conocerán, hay muchos programas técnicos y programas del SENA que se enfocan en cómo hacer una labor, más no en la producción de nuevo conocimiento. Entonces, dado ese contexto, me parece importante que yo elegí un ejemplo para mostrarles qué es lo que quiere hacer el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Seguramente muchos de ustedes habrán visto que la periodista Lorena Beltrán, en El Espectador Público, hace poco tiempo unas fotos de cómo habían sido sus operaciones de los senos a las que fue sometida, y estas operaciones se las practicaron unos cirujanos que resultó que no eran cirujanos, sino que habían tenido unos títulos en el Brasil que eran semipresenciales. O sea, ¿uno cómo estudia para ser cirujano en una carrera semipresencial? Ni siquiera los estudiantes de este programa tenían que estar en Brasil para poder conseguir ese título, y era tan malo que ni en Brasil permitían que los egresados de ese país, de ese programa, de esa institución, hicieran operaciones a las mujeres, pero acá en Colombia sí lo permitieron. Así que muchas de ellas tuvieron la valentía de tomarse fotos en los medios de comunicación de cómo habían quedado sus cuerpos, y de denunciar esta situación, porque esas operaciones se las habían realizado profesionales que no tenían la formación para hacerlo. Que en vez de haber estudiado esto como debía ser, en un programa serio, universitario, en un posgrado serio, habían ido a una institución de mala calidad, como uno diría, de garaje, con horas que no eran presenciales. Este proyecto lo que intenta es que este tipo de programas tengan horas homologables, igual que un programa universitario. Voy a ponerlo así. Hoy un programa de medicina de la Universidad Nacional tiene 12 semestres. Lo que el Sistema Nacional de Educación Terciaria crearía es que parte de estos 12 semestres se pudiesen homologar por algún estudio técnico o tecnológico. Esto es tremendamente grave, porque aquí estamos hablando de los profesionales que van a cargar sobre sus hombros el futuro de nuestro país. Estamos hablando de ingenieros civiles que no van a estudiar lo necesario para que los puentes no se caigan. Estamos hablando de que vamos a ir a un hospital en donde de pronto el médico no va a tener la formación necesaria. Luego no están condenando a las universidades solamente a que se quiebren por su situación financiera, sino también a que acaben con su calidad. Y con esto también condenan al futuro de nuestro país, porque es necesario que nosotros contemos con calidad educativa para poder construir un país diferente. Esta reforma tiene otro problema adicional y es que lo orienta nada más y nada menos que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ni es para la cooperación ni es para el desarrollo, y es la misma que dice que las mujeres nos tenemos que pensionar más tarde, que el IVA tiene que ir del 16 al 19%, y finalmente esta que dice que Colombia es un país destinado por siempre y para siempre solo a consumir conocimiento y no a generar nuevo conocimiento para el mundo. Las instituciones que dictan estos programas técnicos y tecnológicos, además, suelen ser universidades multinacionales con ánimo de lucro. Luego, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? A los estudiantes, a los profesores y a todas las personas que estamos del lado y a un país diferente, nos queda organizarnos y movilizarnos, porque esto ya lo había propuesto el Gobierno Nacional en el 2011, Santos lo propuso en el 2011, y en las calles los estudiantes nos organizamos y nos movilizamos y lo tumbamos. Ya aprendimos cómo es que se hace y por eso los invito este 12 de octubre a que nos movilicemos, para no solamente tumbar el Sistema Nacional de Educación Terciaria, sino exigir los recursos que nuestras universidades, las mejores del país, se merecen. Muchas gracias. Este es uno de los debates más importantes que hay en este momento, porque el Gobierno, este tema de la educación terciaria, lo que quiere es imponerlo por encima del debate y de toda la controversia que genera un sistema como eso. El gran argumento es que lo utilizan en los países de la OCDE y entonces hay que aplicarlo a rajatabla, y ese realmente no es un argumento suficiente para defender una idea como esa.